Ezequiel Díaz y Nicolás Bordabozana son amigos desde hace mucho tiempo, que es el común denominador de las bandas de aquí de la ciudad de Rafaela. Ellos integraban Inuendo y durante mucho tiempo han estado tocando en compañía de otra gente. El jueves pasado se presentaron en Puro Bar, allí un acústico, batería y guitarra, así que vamos a compartir esta nota, por supuesto, y a ver algunas imágenes. Hay un tiempo no he vivido que me siento feliz. Hablábamos fuera de cámara que esta es una presentación extraoficial, diferente, la podríamos denominar. Diferente y nueva. Nueva porque es la primera vez, porque nosotros hace un año y medio que dejamos de tocar en la banda que teníamos y nos largamos nosotros dos. Yo creo que es más que nada por una afinidad propia, por sentirnos bien entre nosotros y porque nos gusta lo que hacemos y tenemos gustos en común. Así que nos llevamos bien, por sobre todo, y nos gusta lo que hacemos. ¿Cómo se vive el regreso? Fue raro porque hacía realmente un año y medio que yo por lo menos ni siquiera tocaba el instrumento, o sea que no, nada. Y bueno, cuando él me propuso hacer esto, fue un inmediato porque realmente tenía ganas de volver y hacerlo por diversión, digamos, no que sea una obligación para nosotros, sino divertirnos y hacerlo lo que nos gusta, por lo menos en lo inmediato, después veremos más adelante. ¡Suscríbete al canal!